¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Les presento este nuevo accesorio que le compré a la moto. Son los sliders que van en la parte delantera, que van en la llanta, en el eje de la llanta para ser más exactos. Entonces amigos, pues vemos. La instalación es súper sencilla. Ocupamos un par de herramientas y listo. Y para poder realizar la instalación de este accesorio, ocupamos dos llaves Allen de 4.5 milímetros. Es lo único que necesitamos. Y el primer paso que vamos a hacer es aflojar los dos tornillos. Y en este caso solamente vamos a dejar el slider de un solo lado. Vamos a aflojar un poco el tornillo para poderlo cruzar y para que quede lo más pegado hacia el otro lado. Y una vez que el tubo llega al otro extremo, procederemos a atornillar el otro slider. Y en este momento es donde utilizaremos las dos llaves Allen, una de cada lado. Y listo amigos, hemos concluido con la instalación de los sliders. Amigos, súper rapidísimo este video. Aquí traiéndoles una pequeña modificación que les estoy haciendo a la moto. Quiero ponerles algunos accesorios que les van a servir. Esto en el caso de una resbalada, pues no se va a atorar la moto mucho en el piso. Y con el slider que le pusimos en el frame en el video pasado, así vamos a poder evitar que la moto nos vaya a apachurrar la pierna, nos vaya a quedar como que la pierna entre el piso y la moto. Y también en el triste caso que la tengas estacionada la moto y se te caiga o alguien te la tumbe. Amigos, hemos llegado al final de este video. Es un video muy cortito ya que son accesorios muy fáciles de instalar. Creo que no es un accesorio un tanto costoso y les puede servir de mucho. Este accesorio me costó $15 dólares, que vienen unos $300 pesos mexicanos aproximadamente. Y amigos, pues recuerda que siempre cuando vayas a rodar, anda con cuidado y con el equipo adecuado. Y ya sabes amigos, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, dale a la campanita para que no te pierdas de ninguno de los videos, para que te de la notificación. Déjame tu comentario aquí en la parte de abajo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!